Y los próximos años. A ver, eso es lo ideal, pero yo creo que realmente con estos dos personajes eso es importante, eso es imposible. Los conozco, los conozco personalmente, yo cuando fui ministra ayudé en todo lo que pude, a Osandón, que era alcalde, etcétera, y de repente me empezó a atacar, nunca supe por qué, se convirtió en el peor enemigo mío, nunca supe por qué, pero una cosa, pero de loco. Entonces tú te das cuenta que en realidad no son personas que crean en los equipos, José Antonio Kast, lo mismo, ¿qué diferencia Felipe Kast? Felipe Kast es un hombre liberal, absolutamente liberal, que de verdad tiene legítimas diferencias con la UDI, con la Jacqueline Van Rieselverie, con muchas cosas y con muchas posturas y qué sé yo, pero fíjate que las dice siempre con altura de mira, con inteligencia, con lealtad. Entonces Felipe Kast, o sea, ahí hay un tremendo líder en potencia, un tremendo líder en potencia, un tremendo líder. Pero estos dos que lo único que hacen es salir en la prensa criticando su propio, empurcando su propio nido, como dicen, no tienen ni una sola posibilidad en el futuro, ni una. Y cada vez que hablan, disminuyen su posibilidad. En la opinión de Evelyn Matei, han llegado muchos mails diciendo que injustos. Sí, vamos a hablar de Providencia.